¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en el 88.1 DFM, 8.1 en el Valle de México y por supuesto nos encontramos también en nuestro canal de YouTube, ya lo sabe, pulgar arriba, pulgar arriba, déjenos sus comentarios y suscríbase, sea parte precisamente de la comunidad digital de la octava noticias. Por cierto, un poco más adelante estaremos platicando con Alina Duarte y Meme Yamel en una mesa interesante sobre la política nuestra de cada día. Vaya, vaya opiniones, vaya puntos de vista que nos dejaron sobre el tema del feminismo, López Obrador, la oposición, en fin, quédense con nosotros. Mauricio Toledo viene a México. Como se ve anunciado este 24 de diciembre, bueno, se esperaba el anuncio de la Fiscalía de Chile respecto a la posible extradición desde ese país del exdiputado y exalcalde de Coyoacán. Finalmente ya procedió y el señor Mauricio Toledo, que se dice persiguido político, regresa a México para enfrentar un juicio por el delito de enriquecimiento ilícito. Diputados del Partido Movimiento Ciudadano manifestaron su apoyo a la propuesta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República de crear una comisión especial para investigar las persecuciones políticas por parte del gobernador de Veracruz, el morenista Huitláhuac García. A partir del próximo año, los precios de los cigarros, refrescos y gasolinas subirán luego de la actualización de la Secretaría de Hacienda al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Luego de la ejecución del líder de los Rodolfos, Héctor Rodolfo Rodríguez, sujetos arribaron al lugar en donde se encontraba custodiado el cadáver y comenzaron a discutir con policías capitalinos, por lo que uno de ellos, escuché, agredió a un uniformado hiriéndolo en la cabeza. Estados Unidos levantará el 31 de diciembre las restricciones de viaje que impuso a ocho países africanos para frenar la propagación de la variante Omicron de coronavirus. Esto lo informó la Casa Blanca en Twitter. Quédense con nosotros. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer. La pregunta del día. La decisión del Senado o de un grupo del Senado a defender a José Manuel del Río, detenido en Veracruz, se debe a compadrasgo, a justicia, politiquería o, ¿quién sabe? Arroba jet1403, arroba la octava digital, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista. El reporte vial. Reporte vial. Que usted no se convierta en noticia. Maneje con mucho cuidado, con mucha precaución. Iván Aldama, te escucho. ¿Qué tal, Jesús Auditorio? Excelente tarde. Hemos revisado las condiciones vehiculares del eje 1 poniente en su tramo, la avenida Cuauhtémoc, que aunque con carga vehicular, el avance es bastante constante, tanto para quien deja atrás el eje 3 sur y se dirige hacia la avenida Doctor Río de la Loza, y también en su sentido opuesto para quien procede de la avenida Chapultepec y va con dirección al viaducto Miguel Alemán, que es precisamente donde sí tenemos rezagos para los automovilistas. Hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para quienes se dirigen hacia la calzada de Tlalpan. Habrá que anticipar las salidas y van a transitar por esta vía. Jesús, mientras tanto, felices fiestas y de momento es el reporte que les tengo. Gracias, Iván. Fuerte abrazo, pásala bien. Y gracias a usted, por supuesto, por acompañarnos, por estar con nosotros. Oiga, la revista científica de Lancet compartió los resultados del estudio clínico de la vacuna de convivencia del laboratorio CanSino Bio, que determinó que las pruebas referidas comprobaron que la vacuna tiene una eficacia del 96% en la prevención de la enfermedad COVID-19 en su forma grave para las personas mayores de 18 años, y dicha protección se da 14 días después de su aplicación. Esto es importante porque usted recuerda que cuando se aplicó la CanSino hubo varias voces, entre ellas de periodistas, que cuestionaron a esta vacuna, que hablaron de un fraude, que hablaron que el gobierno federal estaba engañando a las personas. Y mire, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, podemos debatir seriamente sobre el manejo de la vacuna, sobre el manejo de la pandemia en México, pero lamentablemente ha habido mucho golpeteo político, muchísimo golpeteo político, muchísima manipulación en pocas palabras. El tema de la pandemia no se ha discutido como debería discutirse médicamente, de manera operativa, se ha discutido desde una cuestión de antipatía, simpatía y beneficio netamente político, personal y profesional. Y con este hecho, por cierto, cambiando de tema, le tenemos por supuesto más información, no vamos a cambiar, vamos a cambiarle de tema de una vez, para ya dejar de lado el tema del CanSino. Hace unos momentos, cuando inició este espacio, le mencionábamos sobre Mauricio Toledo, Mauricio Toledo, quien se dice perseguido político, no aporta pruebas de su inocencia, se le acusa de enriquecimiento ilícito, no aporta ninguna prueba, simplemente él es perseguido político. Se dice inocente, pero se va a Chile. Bueno, aquí en México, en los últimos días, ha dado una discusión con otro personaje del Senado de la República, que fue detenido en Veracruz, acusado de participar supuestamente en un homicidio. De inmediato, el Senado salió, un grupo del Senado a protegerlo, particularmente Ricardo Monreal y Dante Delgado. De verdad, se lo repito, ojalá estos dos senadores y todos los que están hablando al respecto, se pusieran igual, igual cuando se criminaliza a la mujer, igual cuando se le inventan delitos a mexicanos inocentes, igual para de verdad proteger a verdaderos perseguidos políticos de este país. Pero, como es compadre, es como decía Toledo, son compadres, son cuates, pues son perseguidos políticos. Faltaba más. Y el seguidor. El Senado de la República pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acelerar las resoluciones a las acciones de inconstitucionalidad para eliminar el delito de ultraje a la autoridad en el Estado de Veracruz y evitar con ello más presos políticos. Así lo adelantó el senador Ricardo Monreal. Pero hay dos acciones de inconstitucionalidad en la Corte. Vamos a hablar toda la comisión con el ministro Pardo, que es quien tiene las acciones para agilizarlas. Yo voy a insistir a nivel nacional y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tienen la oportunidad los jueces locales de sacudirse y de actuar con dignidad y con decoro. Desde el Cerezo de Coatepec, donde se encuentra en prisión preventiva José Manuel del Río, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que la comisión especial que se está conformando en la Cámara Alta para investigar irregularidades en las detenciones, actuará de manera responsable para defender al secretario técnico. Y tenga la absoluta seguridad que la comisión de la que formamos parte, que además agradecemos esa confianza y que adicionalmente es el único órgano encargado de llevar adelante la vigilancia en el ejercicio irrestricto de las entidades federativas. Vamos a actuar con profunda responsabilidad. Lo dicho, dicho está. Este 24 de diciembre, el senador de la bancada naranja en compañía del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, realizaron su primera visita a Veracruz tras más de 48 horas de la detención de su colaborador. Monreal señaló que acudieron con el objetivo de revisar la carpeta de investigación, tras lo cual sostuvo que se trata de una fabricación de delito donde no hay pruebas contundentes que relacionen a Del Río con el homicidio del excandidato Remigio Tobar. Son testigos de oídas. Yo escuché a alguien, dices que escuché que dijo esto. O sea, no hay nada que lo involucre. El líder morenista también expresó que solicitará al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se resguarde la integridad de Manuel del Río dentro del penal ubicado en Pacho el Viejo. Por supuesto que nos preocupa la seguridad del señor Manuel del Río y de todos los que están entregados de su libertad en su frente. Incluso él está recién intervenido quirúrgicamente. Entonces tiene necesidad de cuidado y alimentación. Para la octava, Ilse Aguilar. Gracias, Ilse Aguilar. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, nuevamente en el escenario por el libro de Anabel Hernández. ¿Pero quién fue este personaje, este sicario? El primer estadounidense protagonista del narcotráfico en México. Melisa Mendoza. La octava, investigaciones especiales. Edgar Valdés Villarreal es uno de los personajes personajes icónicos de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Un símbolo de la violencia, corrupción que marcó el sexenio de Felipe Calderón. Considerado como un personaje sanguinario, comprendió perfectamente el poder de la narcocorrupción. El uso de grabaciones, mantas para intimidar a la población, a sus enemigos, incluso el pago de desplegados en diarios locales de Monterrey. Llegó a ostentarse como empresario y a pedir a la sociedad unirse para acabar con los Zetas, sus principales enemigos. La Barbie, apodado así por su color de piel, ojos claros, gustaba de vestir ropa de marca, relojes caros, utilizar autos deportivos, pero además de codearse con figuras del espectáculo, de compartir la fiesta en los principales antros de la Ciudad de México. Fue tanto su apego que planeó la producción de una película autobiográfica titulada Crónicas de un narco, que se fija en su imperio de infamia, sus relaciones familiares y sentimentales, su sangriento pulso con el gobierno, su reyerta con otros cárteles por el control de los territorios y su sadismo. El relato navega por la experiencia de Edgar Valdés Villarreal, el primer estadounidense en volverse figura central del narcotráfico mexicano. Me dio por mandarla a hacer. ¿A quién contrata? La verdad no me acuerdo muy bien. ¿Pero alguien escribe el guión? Escribe... Los de la película. ¿Usted lo leyó? Sí, lo leí. ¿Y qué ha pensado hacer con esta película? Pues iba a salir con una película normal, pero no exactamente que era yo. Pero pues ya se ha salido que todo lo que sabía ya no lo quise publicar. ¿Cuánto pagó por eso? Como 200 mil dólares. El periodista Diego Osorno, autor del Cártel de Sinaloa y la Guerra de los Zetas, señaló que la cinta fue rodada en locaciones públicas de Monterrey, Nuevo León y Acapulco Guerrero. En la cinta, la Barbie es interpretado por Diego Dreyfus, quien hoy en día es coach de vida. También aparece Jennifer Behrens, actriz de series como CSI, Desperate, Housewives y Grey's Anatomy. Así como Carlos Milet, quien en la cinta interpreta a Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Diversos y diversas periodistas señalan a Sergio Mayer como el productor de la misma. Sin embargo, el exlegislador de Morena ha negado reiteradamente la acusación. En enero de 2016, Valdés Villarreal, el amigo de las estrellas, el sádico sicario, el informante de la DEA, se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Recibió una pena de 49 años de cárcel. Para la octava, Melisa Mendoza. Gracias, Melisa. Y este 2021 fue otro largo año con pandemia, con crisis económica. Pero a pesar de las dificultades y tragos amargos, ¿qué tan satisfechos se encuentran las mexicanas, los mexicanos? Lilian Hernández. A pesar de que este año continuó la pandemia y la crisis económica disparó los precios de los productos de la canasta básica, el 84% de los mexicanos se siente satisfecho con la vida, siendo los hombres los que muestran mayor satisfacción que las mujeres. De acuerdo con una encuesta de la Agencia de Investigación de Mercados, Opinión y Análisis de Datos, T-Research, la satisfacción con la familia, el trabajo, la vivienda, la salud y los logros obtenidos en 2021 mejoraron con respecto al 2020. Y es que el año pasado que surgió la pandemia, la satisfacción con la vida fue más baja, pues 7 de cada 10 mexicanos estaba contento con lo que tenía, lo cual aumentó ligeramente este año, ya que 8 de cada 10 adultos está feliz con lo que ha logrado a lo largo de los últimos 12 meses. Pero los datos por entidad cambian, los estados con mayor satisfacción son Nuevo León, Colima y Coahuila, donde el 88% de sus habitantes está feliz con la vida que tiene y los logros que ha obtenido. Pero esta satisfacción disminuye ligeramente entre los habitantes de Guerrero, Puebla y Ciudad de México, donde 82% de las personas adultas se siente contenta con la vida. En 2020, esta satisfacción por estado también se mantuvo en Nuevo León, donde 82% de sus habitantes dijo estar contento con lo que tenía. Ese mismo porcentaje se presentó en Colima y Chihuahua. Mientras que en Puebla, Yucatán y Trascala, el 75% de su población adulta dijo que estaba contenta con la vida. Al ser cuestionado sobre diferentes rubros en los que están satisfechos, la encuesta revela que 91% de los mexicanos está satisfecho con la vida familiar, 85% está satisfecho con su casa y 83% está contento por la salud. Pero este nivel de satisfacción disminuye drásticamente en otros aspectos. 66% se siente satisfecho con la seguridad pública, 67% está contento con los servicios públicos y 75% está satisfecho con el nivel de vida. Para la octava, Lilian Hernández. La voz de los expertos con Gerardo Sánchez. La voz de los expertos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Público de la octava, muy buenas tardes. Esta semana se supo que la Federación Mexicana de Fútbol perdió la apelación que hizo a la FIFA por esta sanción que ya la habían impuesto debido a los cantos homofóbicos que realiza la afición mexicana y que volvió a ser en los últimos Juegos de eliminatoria contra Canadá y Honduras. La comisión de apelación de la FIFA confirmó esta decisión que en su momento ya había tomado la comisión disciplinaria de la misma institución internacional en otro momento. Esta multa de 100 mil francos suizos y la orden de jugar los dos próximos partidos oficiales en casa a puerta cerrada son ya una realidad para la selección nacional. El discurso de odio es un tema bastante serio. La LGBTfobia en México cobra vidas. Y atención, autoridades no solo de México sino también de este deporte en nuestro país deben seguir la directriz que la FIFA está marcando porque es muy clara y debe ser imitada. Justamente hace falta una política de Estado que tenga una intención de involucrar a las instituciones de prevención, procuración e impartición de justicia así como de la propia sociedad civil para frenar el discurso de odio en los estadios de fútbol. Dicho de otra forma, tanto gobierno como federal y locales y la propia Federación Mexicana de Fútbol debería ocuparse de resolver el problema de fondo, intervenir en la cultura LGBTfóbica que la propia afición propicia en todos los encuentros de las diferentes ligas. En lugar de ponerse a apelar este tipo de sanciones que llega a realizar la autoridad global que no busque otra cosa más que la de apuntalar la urgente protección de derechos a la diversidad. La Suprema Corte de Justicia ya lo ha dicho, el discurso de odio es contrario a los valores en que se asientan los derechos humanos y la democracia como lo son la igualdad, la dignidad e incluso la libertad de expresión, ya que promueven la discriminación y la violencia. Hoy, desde este espacio, visibilizar el fenómeno es parte de la responsabilidad social de los medios de comunicación. Y Público Jesús, todo el equipo, Feliz Navidad, Senenrico y nos vemos en la próxima. Hablemos de Migración Con la doctora Leticia Calderón. Leti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, quiero estar con ustedes y la verdad yo creo que es una oportunidad preciosa para hablar de un día tan importante como es la Nochebuena y mañana Navidad. Y esto tiene que ver a propósito, pues justamente, ¿quién diría con el tema de migración? ¿Por qué? Pues porque generalmente se hace esta alusión a que Jesucristo, fíjate, desde una visión totalmente laica lo digo, pero es la representación de esa persona, esa familia, ese refugiado que va buscando posada, va buscando poder estar en un lugar de un lugar de manera segura y poder seguir la vida. Entonces, es muy bonito cómo se hace esta representación y cómo se utiliza justamente para mandar un mensaje que hoy, pues viene mucho al caso, que yo creo que nos podría hacer reflexionar y pensar de una manera distinta el tema de la migración. Lo habíamos comentado desde el principio, Jesús, en que nos hemos comunicado nosotros, que pensar en la migración solamente cuando hay una coyuntura, una crisis, un lamentable accidente o se revela alguna trama criminal, pues yo creo que no le da justicia a un proceso que es parte de nuestras vidas y que precisamente un día como hoy nos permite traerlo a la mesa, traerlo a la familia y ponerlo ahí y decir, bueno, qué tanto esta reflexión desde la perspectiva religiosa, como es la Nochebuena y la Navidad, está haciendo una observación permanente. El mismo Papa hoy hablaba de esto en la mañana y en su encíclica del año pasado, en la Fratelli Tutti, bueno, dijo cosas fuertes. A mí me gustaría solamente mencionar cuatro. Esta cuestión de que los problemas globales son problemas de todos y yo creo que como nunca lo hemos corroborado con el COVID y con el tema de la migración como una cuestión que se entrelaza. Otro que tiene que ver con que cómo se construyen puentes siendo un buen samaritano y aquí tiene que ver con una noción, si tú quieres religiosa, pero también de hospitalidad cívica y un día platicamos de eso. Otro punto que creo que es importante es el que hace alusión a las fronteras y las fronteras como esas barreras que no pueden seguir siendo de la manera como lo han sido y claro, estamos viéndolo de una manera mucho más agresiva y creo que ahí va la reflexión. Y el último de esta encíclica, Jesús, que me gustaría mencionarles, es justamente de que la migrante tiene que ver con una visión de gobernanza global, de dejar de pensar que somos estas naciones encerradas donde a partir de ahí podemos decidir y construir sin considerar que al final de cuentas pues somos una humanidad. Y en ese sentido, pues obviamente haciendo otra vez alusión al asunto de la Navidad, pues es decir, ¿no? Que un país como México, que es obviamente expulsor de población, de tránsito migratorio y de recepción de población extranjera, pues hoy se está acoplando a una nueva realidad que cada vez lo va a hacer más y yo creo que a partir de ahora y pensándolo desde la Navidad y feliz Navidad para todos, pues yo creo que podríamos repensar el tema de la migración como el que está sentado junto a nosotros en la mesa, Jesús. Totalmente de acuerdo, querida Leti. Te mando un fuerte abrazo, una felicitación de Nochebuena Navidad y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Gracias. Claro que sí. Feliz Navidad para todos. Una pausa. Regresamos con más. La octava noticias. Con Jesús Escobar. Regresamos. ¿Quién me iba a decir? Ahora en Oxxo un increíble smartphone, amigo Kodak KD50. Grupo Radio Centro presenta Audio Centro, nuestra nueva división de podcast donde podrás escuchar contenido original y de estudio en demanda. Encuéntranos en la plataforma digital de tu preferencia. Audio Centro, una empresa más de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. Grupo Radio Centro. Que brille la oportunidad de estar juntos. Con la bendición de celebrar la vida. La esperanza de un mejor futuro. La fraternidad y la unión ante lo adverso. Porque el brillo de la Navidad está en la octava. Que el cine en la octava no solo se contempla, sino también se siente y se disfruta. Cinerama 8. Festivales. Películas. Premiaciones. Fusiones especiales. Cinerama 8. Es el punto de encuentro del séptimo arte. Los realizadores, los cinéfilos y el público en general. Cinerama 8. Un espacio televisivo del cine y para el cine. Donde la octava reserva el mejor lugar para ti. La cara joven de la información te acompaña todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario. La octava noticias con Luisa Cantú. Revisaremos las noticias más importantes en la ciudad, el país y el mundo. Una hora con los acontecimientos que son noticia y que influyen en tu día a día. Relatos de manera ágil, fresca y con el único compromiso de informarte. La octava noticias con Luisa Cantú. Lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por la octava. Cierra el día con el debate, la información y el entretenimiento que en la programación de la octava tenemos para ti. Para generar una opinión, escuchar diferentes posturas y dar foro al intercambio de ideas, Hernán Gómez invitados están en... El octágono. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Profundidad, análisis noticioso, rigor periodístico y el estilo único de Rubén Luengas te esperan en... En contexto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Y cierra el día con gran actitud con la música y las secciones de tu estación favorita en... La ZTV. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Todo el sabor de la música regional mexicana. La diversión y tus artistas predilectos están en... La ZTV. En un programa de televisión que te hará bailar de emoción. Conducido por tus locutores favoritos. Para que disfrutes de la estación más popular de la radio y sus entretenidas secciones. La ZTV. De lunes a viernes a las 10 de la noche. En la octava. Gaspar Betancur, ¿dónde andas? Jesús, auditorio, muy buenas noches. Recorriendo centros comerciales para observar la actividad que se registra previo a la cena de Navidad. Que los capitalinos llevaremos a cabo esta noche. Lo que podemos observar con imágenes de mi compañero Martín Velásquez. Es esta plaza ubicada en el cruce de Obrero Mundial y Cautemo. Que es la colonia Narvarte. A pesar de que la afluencia de personas es constante. Al momento no se han registrado conflictos para ingresar a este inmueble. Al interior nos comentan que las principales filas. Las más largas se registran en tiendas departamentales. Y en sitios que venden comida por aquellas personas que están viniendo a hacer las llamadas compras de pánico. O bien a recoger las cenas navideñas. Hay que tomar en cuenta que por lo menos el día de hoy y hasta esta hora, Jesús, la afluencia es ligera de vehículos. Pero la constante de todas estas personas es la prisa. Así es que hay que extremar precauciones. Manejar con muchísimo cuidado. Por su parte, observamos una importante presencia de elementos de la policía capitalina. Como parte del operativo que se ha desplegado para brindar seguridad. A todas las personas que asisten a estos sitios. Así es que todavía hay algunas personas que están realizando estas llamadas compras de pánico. Y en su mayoría también personas que vienen a recoger lo que degustarán esta noche. Habrá que tomarlo en cuenta. Y probablemente conforme avance la hora de la cena, será mayor el número de personas que acudan a estos centros comerciales. A realizar sus compras y a recoger sus cenas. Por el momento, Jesús, el reporte que les tengo. Te envío un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo, por supuesto. Igualmente, un abrazo de vuelta. Una pausa, no se vaya, regresamos con más. La Octava Noticias. Con Jesús Escobar. Regresamos. Mantente en sintonía con La Octava y la nueva normalidad. Para que continuemos en Semáforo Verde, en La Octava te recomendamos que... Debes seguir con las medidas sanitarias como el uso de gel y el lavado constante de manos. Usa cubrebocas en lugares públicos. Limpia y desinfecta de manera frecuente los espacios y objetos que utilizas a lo largo del día. Y sigue respetando la sana distancia. La COFESI trabaja para que tengamos más variedad de servicios. Carmen Aristegui está en La Octava con Aristegui Noticias. No lo dude nadie, es una batalla por la libertad. En el noticiario matutino que brinda la audiencia la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general. Con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por La Octava. Carmen Aristegui. Sigue la información más puntual en los diferentes espacios de noticias de La Octava. Inicia el día con la información, el debate y el análisis llevados con el profesionalismo y la credibilidad de Carmen Aristegui en Aristegui Noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Continúa con las noticias más importantes generadas al momento con un enfoque fresco y dinámico en el noticiario. La Octava Noticias con Luisa Cantú. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Infórmate al llegar la tarde en un espacio hecho para la gente y por la gente. La Octava Noticias con Jesús Escobar. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Análisis, profundidad, compromiso y el estilo único de Rubén Luengas está en... En contexto, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Por La Octava. Audio Centro presenta... Un podcast en el que Berenice Andrade capítulo a capítulo. Entrevista a los influencers más destacados de todas las plataformas que consumen tu atención para descubrir cómo rompieron y transformaron la red. Influencer, streamer, gamer. Hoy en día ningún papá o mamá se enojaría de escuchar esa respuesta a la pregunta. ¿Qué quieres ser de grande? Un capítulo nuevo todos los miércoles. Escucha este y otros podcasts en tus plataformas favoritas. Audio Centro. Una empresa más de Grupo Radio Centro. ...de los últimos años que durante esta programación especial acelerará tus pulsaciones al máximo. ¿Te atreverías a verlas en compañía? Maratón de... El huésped. Sábado 25 de diciembre. A partir de las 11 de la mañana. Por La Octava. Que brille la oportunidad de estar juntos. Con la bendición de celebrar la vida. La esperanza de un mejor futuro. La fraternidad y la unión ante lo adverso. Porque el brillo de la Navidad está en La Octava. La entrevista. Seguimos por supuesto aquí en La Octava platicando con usted de lo que fue este 2021 y lo que va a ser el 2022. Y para analizar precisamente estos dos panoramas, para conocer las diversas lecturas que se nos vienen, se encuentran con nosotros dos periodistas a quien les desagradezco muchísimo, ¿verdad? Que nos acompañen. A Meme Jamel. Meme, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Qué bonito estar aquí con ustedes y también con mi querida Lina compartiendo mesa. Hombre, a ustedes. Alina Duarte, un placer. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Un gusto también estar aquí contigo y con Meme el día de hoy. Pues miren, yo de entrada, la primera pregunta que les haría es la siguiente. Lo bueno, malo, feo. Caray, no quiero ponerme negativo, pero si comienzo con lo malo, ¿qué es lo malo de este 2021 en materia política, Lina? Bueno, en realidad yo quisiera como esbozar porque hay un montón de cosas malas, un montón de cosas que hay que cambiar e irnos punto por punto nos llevaría más de una hora, más de un programa y tendríamos que estar aquí cada diario, todo el tiempo estaríamos aquí debatiendo. Yo creo que a grandes rasgos lo que hemos visto es un cambio en la correlación de fuerzas que ha ido de manera constante en los últimos tres años en este país. Y ante eso hemos visto las reacciones de diferentes actores políticos en la escena económica, en la política, en lo social. El avance de la derecha en el terreno, más que avance, las estrategias y las herramientas de las que han hecho uso una derecha electoral derrotada tanto en las urnas como en el debate público, en el mercado. Tú vas en el taxi y no encuentras esos votos que se afianzaron durante tantas décadas, ya no los encuentras de manera tan seguida. Lo cierto es que todavía se han enquistado estos actores dentro de ciertos rubros, en algunas partes se refleja dentro de la vida partidista, en algunos otros en los medios de comunicación. Y en otros también, en cierta clase media, media alta, que todavía a través de estructuras, que yo diría en eso lo feo es el uso y en eso me enfocaría en el uso de estas herramientas para posicionar agendas que hoy no logran tener eco dentro de los grandes sectores de la población. En algún momento vimos el intento de hacer uso del movimiento feminista, siendo ellos y ellas los actores o los que demeritaron la lucha feminista durante muchas décadas y que todavía están legislando en contra de los derechos de las mujeres. En otro momento hemos visto el uso de los medios de comunicación hablando de libertad, de democracia, cuando en realidad están buscando totalmente lo contrario. Y ahora vemos cómo están haciendo su luchita dentro de ciertas instituciones públicas educativas, pero tampoco lo han logrado del todo. Si bien yo creo que muchas y muchos compartimos el tema de la universidad pública, gratuita, democrática, ahora resulta que el CIDE por afinidades ideológicas, políticas, sí logra generar esas articulaciones de muchos y muchas personas, muchos personajes y muchas personas en torno a demandas que muchos y muchas hemos tratado de posicionar en múltiples ocasiones, que se hizo una huelga en la UNAM, que se hizo movimientos estudiantiles y jamás estuvieron ahí. Entonces yo creo que esa parte mala de tratar de impulsar nuevamente esas estrategias y que afortunadamente no les ha funcionado, yo lo dejaría en lo malo de este dos mil veintiuno. Meme, coincides con ello, una oposición que caray, de repente tiene a su mejor representante, digo, mejor entre comillas, en Lili Tellez, ¿no? Que es la que aparece de repente en los medios de comunicación con una estridencia de verdad muy particular, histriónica. En fin, ¿cuál es tu lectura? Coincido con lo que dice Lina, coincido ampliamente con lo que dice, pero creo que también es importante que pongamos sobre la mesa un escenario que pareciera irónico. Yo llamaría, pues sí está mal, sí está mal, pero ¿está mal para quién? Para una oposición, para aquellos que durante mucho tiempo conservaron privilegios y conservaban este, conservaban un discurso carente de argumentos. Hoy, yo agradezco que veamos a esta oposición mostrarse quién realmente es. Creo que yo soy de las personas que siempre busca ver el vaso medio lleno y creo que una parte de esta es esa. Ver que esta oposición en el país, ver que la inmensa minoría está por primera vez saliendo a las calles a marchar, a manifestarse, está por primera vez aprendiendo lo que es la democracia, el debate público, que hoy por fin tienen con quién debatir, porque antes debatían entre ellos y es bastante irónico ver cómo entre ellos tenías una idea menos derecha que la otra, un poquito menos radical que la otra y entre ellos solamente estaban, obviamente, pues picándose, dejémoslo así. Pero vaya, creo que hoy eso es bueno, lejos de ver lo malo, es bueno. ¿Qué es lo que sí considero que está mal? Creo que en el área de comunicación, si bien esta administración tiene una gran fortaleza, también hay muchas cosas que ha dejado a la deriva. Por ejemplo, en el tema de mujeres, hay muchas cosas que están haciendo en materia de mujeres, pero poco se habla de ellas. Son grandes cosas de las que la derecha se ha querido colgar de forma histórica, pero vaya, hoy tenemos estos centros de justicia que, de los que estaban informando hace un mes, centros en donde las mujeres pueden salir de sus casas. Recordemos que la violencia intrafamiliar es una de las que más está creciendo, lamentablemente, por la pandemia, hemos visto ese reflejo. Entonces, vemos que se están construyendo estos centros en donde las mujeres pueden salir y pueden ir en caso de que requieran buscar un lugar a donde escaparse, si lo quieren ver, o más bien liberarse de una situación compleja en casa. Ese es uno de los grandes problemas, pero no se habla de esos resultados. Por ejemplo, no se habla de esa unidad técnica de apoyo al sistema de justicia que ha buscado empujar al sistema de justicia desde el área ejecutiva sin tener que meter mano, pero ha buscado ayudar a la gente. No se habla de los resultados que ha tenido la nueva, el nuevo Instituto de la Defensoría Pública en materia de justicia, por ejemplo. Son pocas cosas de las que se hablan. ¿Por qué? Porque la derecha está concentrando recursos económicos y recursos mediáticos en hablar solamente de lo que les conviene, de lo que les interesa, pero mintiendo. Entonces, creo que estamos en tiempos interesantes, diría yo, en donde lo bueno también es malo y donde lo malo también es bueno. Tiene su contraluz este asunto. Entonces, creo que lo que sí haría falta, por ejemplo, desde mi perspectiva, es reforzar esas áreas de comunicación que le quiten a la derecha, a los que siempre se han querido colgar de las causas que no conocen, que no les interesa conocer, pero solamente se cuelgan por moda, que les quite esos argumentos. Creo que eso es lo que ha faltado en esta administración. Yo, la María, como lo malo es eso, terminarles de quitar los argumentos para que terminen de quitarse las máscaras y terminen, como siempre hemos dicho, aceptando a quienes realmente representan. Y nada más y nada menos que son a sus bolsillos, a sus carteras y a los intereses corporativos. Ahora, hablaban ambas de lo que es la narrativa, de lo que es la oposición y lo que es esta narrativa. Una oposición, por un lado, la partidista, que efectivamente, como bien dice Salinas, no encuentra a ese líder, a esa lideresa, que puede encabezarlos, que tenga un punch con el mexicano, la mexicana de a pie. De repente aparece el señor Ricardo Anaya con sus spots, que no son otra cosa más que unos verdaderos memes visuales. Pero, ¿qué pasa con esa narrativa de la derecha empresarial? De esa derecha que está ahí metiendo dinero, que ahora incluso empieza a pagar encuestas ya para inflar alcaldes, como es el caso de Luis Colosio Jr. ¿Qué esperar de esa narrativa, de esa derecha, particularmente en el 2022, en donde hay elecciones? Bueno, en realidad, más que esperar narrativas, yo esperaría absolutamente todo de estos sectores, que la historia nos ha demostrado que cuando no están logrando satisfacer sus intereses, no necesariamente optan por la vía democrática. Esto no solamente pasa aquí en México, pasa en América Latina y pasa en el mundo. De hecho, yo he sido muy, muy clara y también muy crítica con esto, ¿no? Yo creo que hemos, dentro de ciertos sectores, no hemos, más bien ciertos personajes, también han invisibilizado los intereses incluso de oligarquías que durante muchos años se les llamaba la mafia en el poder y que ahora se han puesto la camiseta y que ahora están fingiendo también ser amigos cuando en realidad estas clases empresariales no es que tengan amigos, tienen intereses y cuando estos no logran satisfacerse, pues al final terminan haciendo exactamente lo mismo que si fuese un gobierno aliado, un gobierno enemigo, al final buscan por esos intereses, ¿no? Y con eso me refiero a que están dispuestos y dispuestas a inflar campañas, están dispuestos y dispuestas a tener un discurso mucho más amigable en horario estelar porque son empresarios de los medios de comunicación, son empresarios de las grandes oligarquías, no nada más están inflando a candidatos y candidatas de la oposición, también lo están haciendo dentro de ciertos sectores. Cuando hablábamos de esa parte mala también o parte buena, sobre todo con estos más bien claroscuros de lo que hemos visto durante los últimos años, también es verdad que hay gente que logra visibilizar esas contradicciones dentro de este proceso que se está llevando a cabo, ¿no? Difícil sería decir que unos son los buenos y otros los malos, ojalá fuera así de sencillo, esto no es un equipo de fútbol, esto no es un partido, al contrario, son varias las contradicciones y en esos matices es en donde encontramos a un consejo coordinador empresarial bastante enojado de que no se le dé las prioridades, las licitaciones, no se logre que ellos sean la prioridad de la llamada cuarta transformación, pero también encontramos a gente que se ha acomodado muy bien, que ha recibido montos millonarios con el tema de Aprende en Casa, ¿no? Televisoras, Televisa, TV Azteca, que también se han beneficiado dentro de este gobierno. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad también para decir que tengamos las antenas puestas ahí, ¿no? En el hecho de que independientemente de la afinidad política o no que tengan, sus intereses están por encima de salvar la vida. Nosotros lo vimos, cómo trataron a la clase trabajadora, todos estos empresarios, empresarias, sin garantizarle los derechos que se necesitaban para satisfacer las necesidades básicas durante una pandemia o en general en el día a día, no se aplicaban los incrementos que se decían en el salario que tenían que aplicarse, no había condiciones higiénicas, la gente tuvo que seguir trabajando para estos empresarios durante una pandemia que nos afectaba a todas y todos, pero de diferente manera, evidentemente. Entonces, yo creo que hay que esperar mucho de estos sectores, pero también yo creo que algo está pasando, que la gente se está informando en otros espacios que en los tradicionales, la gente está recurriendo a nuevos canales de televisión, a canales de YouTube, a redes sociales, y ante eso también hay muchos y muchas empresarias que están bastante enojados de que les quiten el horario estelar, que están muy enojados y enojadas de que sus dichos no sean la narrativa hegemónica, y ante eso también, lamentablemente e históricamente, hemos visto cómo no recurren a las vías más democráticas. Entonces, ¿qué esperar de ellos y ellas? Esperemos todo, ¿no? Todo puede pasar con estos sectores. Ya, Meme, ¿qué esperar precisamente de este grupo? Que bueno, hasta la Virgen de Guadalupe de repente ya se harta y se cae. Ahora viene hasta a escapar un poco de este grupo, pero como dice Alina, ¿podemos esperar cuestiones más radicales? Un momento dado, vienen elecciones en donde los números no les cuadran, no les dan. Incluso el propio Marco Cortés ya reconoció que van a perder la mayoría de los estados. ¿Qué esperamos? Yo creo que esperamos muchos contrastes. Esperamos tanto a una oposición cediendo, y aquí tenemos que ser observadores, ya vimos cómo están estos primeros acercamientos entre el PAN y la Secretaría de Gobernación, con una Dan Augusto. Ya hemos visto a un Claudio X. González, y a un Gustavo de ellos, Walter, recular y decir que no van por la revocación de mandato, y empezar con esta campaña intensa de la revocación de mandato. Es una campaña del presidente para fortalecerse. Sabemos que eso no lo requiere, pero vemos también cómo empiezan a ceder. Es una forma de empezar a ceder. Muchos de ellos buscarán, y creo que ayer escuchaba a Citrali, escuchaba esta semana a Citrali Hernández hablar y decir, Morena hoy es como la miel y todos son abejas. Quieren todos acercarse a Morena porque justamente vienen tiempos electorales y son los tiempos electorales más fuertes. Rumbo al 2024, lejos de lo que pudiera pasar el próximo año, rumbo al 2024. Vamos a empezar a ver cómo muchos de los que se decían adversarios empezarán a acercarse a Morena. ¿Por qué? Porque quieren aplicar la estrategia de acercarse a la gente. Están viendo que la popularidad del presidente y su aprobación está intacta a tres años de gobierno, con claros oscuros, con decisiones arriesgadas, con un cambio de política pública, por fin, y su popularidad y su aprobación está intacta. A tres años de gobierno está intacta. Entonces, el ver esto, y además con una pandemia de medio, creo que le ha dejado muy claro a la oposición que el camino no es el que ellos llevaban, y obviamente unos más que otros empezarán a voltear de alguna manera a las políticas públicas implementadas por esta administración. Hemos visto cómo los gobernadores de oposición que en campaña decían que eran fieles adversarios de Morena, son los primeros que están en las filas de este evento, por ejemplo, el primero de diciembre, como niños en Disney yendo al presidente Andrés Manuel López Obrador como si le estuvieran dando dulces. Entonces, por supuesto que estamos yendo a un cambio de política que está dando un giro hacia la izquierda, solamente que no lo aceptan. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que debemos de tener muy claro? ¿Cuáles son las motivaciones? Siempre lo menciono, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. No es lo mismo voltear hacia la izquierda por una convicción o incluso por decir es que aquí no es el camino y me equivoqué, a voltear hacia una izquierda y decir es que lo tengo que hacer para ganar votos. No es exactamente el mismo propósito y creo que aquí es donde la gente, las audiencias, la ciudadanía tiene que tener muy claro qué es lo que está pasando con la política porque así como veremos a ciertos sectores empresariales siendo todavía más rudos, buscando posicionar a sus candidatos rumbo al 2024, también vamos a ver a muchos de ellos ceder, los vamos a ver sentarse, los vamos a ver sentarse, yo lo digo, sentarse con aquel señor a que decían es que es un dictador, un autoritario, es que quiere tener el control de todo el país, no acepta la crítica. Bueno, se están sentando con este dictador tan pacífico que tenemos en México, así que viene un año interesante, vamos a ver quiénes caen, vamos a ver quiénes se fortalecen, vamos a ver quiénes empiezan a ser todavía más viscerales, porque yo creo que sí vamos a ver mucha más visceralidad, sobre todo en personajes como por ejemplo una Lili Tellez, un Gilberto Lozano, una Kenia López Rabadán, y veremos esos perfiles desgastarse, porque la gente se está dando cuenta de cuál es el camino y hay mucha gente justo con los medios alternativos, con nuevas voces, con nuevas opiniones, se está dando cuenta de lo que está pasando en el país y se está dando cuenta de la necesidad, están empezando a generarse un criterio propio, lo cual le está permitiendo a la gente decir, bueno, esto está mal, pero eso está bien, y eso es un mundo de contrastes, y yo creo que al final siempre es el pueblo, el pueblo sabio es el que decide. Quiero salirme un poco del terreno de la grilla política y preguntarles a ambas, ustedes son personajes comprometidos con esto, también cómo viene el movimiento feminista el próximo año, Alina, ¿para dónde va el movimiento feminista después de un año afectado, sí, como todos, por la pandemia, pero también por la intención de la derecha de colgarse en el mismo? Digo, Margarita Zavala salió más feminista que el Papa, ahora resulta, ¿no? Pero, de verdad, ¿pero cómo va este movimiento? ¿Qué hay que esperar del movimiento feminista para el próximo año? Bueno, en realidad el movimiento feminista ha estado presente durante décadas entre nosotros y nosotras, y va avanzando con paso firme, y eso lo vimos en el 2021, en el 2020, 2019, 18, sobre todo en América Latina, que también nos está arrojando mucha luz de cómo luchar en esos rubros, ¿no? La lucha por la despenalización del aborto, el tema del matrimonio igualitario, el avance en la equidad de género, en temas laborales, económicos, sociales, ¿no? Hay una disputa permanente, cuando hablamos de feminismo y de este avance que ha tenido en las múltiples olas, ¿no? De la lucha feminista a lo largo de las décadas. Sin embargo, en el tema de México en específico, es muy complicado hacer una lectura y un balance porque no hay una organicidad, no hay una gran alianza feminista. Son pequeños movimientos atomizados y también por el ataque, ¿no? No solamente machista, sino neoliberal, que ha desarticulado toda lucha en diferentes latitudes a lo largo y ancho de nuestro país. Y es muy difícil creer que la lucha feminista en la Ciudad de México se relaciona o está, digamos, en los mismos debates y victorias, ¿no? Que el movimiento feminista en la natal Puebla de Meme, ¿no? Es totalmente distinto lo que estamos viendo. Incluso las luchas en América Latina son también totalmente desiguales. En algún momento pensábamos que el hecho de nombrarse un gobierno de corte progresista iba a hacer que avanzaran estas luchas de manera, digamos, normal, fluida, y eso tampoco ha ocurrido. Recordemos un Rafael Correa que encabezó también incluso, ¿no? Una lucha en contra del movimiento feminista, una Venezuela que no ha podido avanzar hacia allá, una Bolivia que también ante las complejidades tampoco tiene en ese horizonte la lucha feminista y contrario, por ejemplo, en Chile, con un gobierno totalmente neoliberal, logra un estallido no solamente social, sino también durante muchos años en la Argentina y en Chile han avanzado mucho más que en otras latitudes. Entonces, ¿qué esperar? Yo creo que va a seguir siendo esta defensa férrea que hoy ya no nos encontramos como en otros momentos. Hemos sido testigos y testigas de cómo estos debates han tenido sí o sí que irrumpir lo mismo la Cámara de Diputados, locales, federal, el mismo Ejecutivo, está siendo interpelado muchas veces y no a manera, ¿no? Porque yo entiendo, yo soy la primera que se la pasa diciendo de esta influencia que es una realidad que tienen las derechas, que tiene la USA, la NET Foundation y todas estas organizaciones que se dedican a desestabilizar gobiernos alrededor del mundo bajo los intereses de Estados Unidos. También hay un movimiento de madres, de mujeres desaparecidas, un movimiento legítimo de las calles que está avanzando en estas demandas y que buscan interpelar a un presidente que no se formó en el movimiento feminista y eso no evita que el gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos locales, estatales, hayan logrado avanzar también en esos debates. ¿Qué esperar? Así yo también como de la derecha, ayuda el movimiento feminista, espero mucho. Yo tengo la firme convicción de que es el gran movimiento del siglo XXI posicionando esos debates como sujeto político dentro de todo proceso que se está diciendo a la izquierda, es inevitable que se tenga que avanzar en esto más allá de estructuras sumamente machistas, patriarcales como las tenemos en México y aún así hemos visto cada vez a más mujeres ser partícipes, lo cual no es sinónimo de defender los derechos de las mujeres, pero sí se están abriendo esas brechas de participación de mujeres militantes comprometidas, hemos visto que ocupan diferentes cargos, hemos visto que no abandonan las calles, muchas de ellas, entonces yo creo que tenemos, yo tengo mucha esperanza en que el movimiento feminista siga avanzando y que también tengo la esperanza de que muchos actores de los que se dicen de la cuarta transformación también volteen a ver, porque no necesariamente están volteando a ver al movimiento feminista, también hay que decirlo y que no sería el primer gobierno que se dice progresista que no voltea, pero que espero no sea obstáculo, y eso para mí también ya es un gran avance, tal vez no que se volque al movimiento feminista, pero que sí no representa al menos un obstáculo al momento de avanzar. Cierro contigo, Meme. Creo que esto es un llamado para tanto mujeres como hombres porque se ha pensado, y yo no soy partidaria, habrá quienes que el feminismo es exclusivo de las mujeres. Yo creo que tenemos que ir con miras a que el feminismo, así como el machismo, no es exclusivo de los hombres, el feminismo no es exclusivo de las mujeres. Si es un movimiento que va en contra de la violencia, yo no estoy de acuerdo en que nos manifestemos de forma violenta y que quienes no la deben la paguen. Yo nunca he estado a favor de eso y creo que es un llamado a que se visibilice. ¿Por qué? Porque hemos visto a muchos políticos, incluso funcionarios, treparse en la causa feminista y vaya, sin mencionar nombres, creo que hemos visto a más de un funcionario, a más de un político, utilizar las marchas a conveniencia. Y no va por ahí. Creo que incluso las últimas marchas, y lo digo porque he asistido a algunas este año, asistí a varias este año, han ahuyentado a muchas mujeres por el nivel de violencia que hoy se maneja en las marchas. Porque hay muchas mujeres que de forma histórica, como dice Alina, han estado saliendo a marchar, han estado saliendo a protestar, han estado saliendo a exigir reconocimiento de los derechos, han estado exigiendo mayor protección, no solamente vaya para ellas, para las familias enteras, han estado exigiendo de forma histórica, es una lucha continua, es una lucha histórica por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y con miras a ese camino, hoy vemos que hay un grupo que politiza, que son las menos, y son un grupo que va a golpear y que van con martillos y que van con bombillas, van con armas. Ese tipo de marcha, ese tipo de protesta, no la comparto, porque creo que si vamos en pro de un movimiento que reconozca los derechos, tendremos que poner el ejemplo. Entonces, creo que ese es un tema que debemos, por supuesto, seguir abordando y seguir generando conciencia, porque yo personalmente pienso que hemos visto cómo se ha politizado tanto la lucha que a veces hasta pareciera que es a propósito, pareciera y he sentido que es a propósito como ciertos intereses detrás de que el feminismo no sea, de que el feminismo no prospere. hay intereses tanto políticos como empresariales que se han infiltrado dentro de la propia causa para reventarla desde adentro. Entonces, el hecho de que veamos que cada vez más mujeres digan, no, es que eso a mí no me representa, se están alejando de algo que va por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Entonces, en ese camino, creo que tenemos incluso que tener una perspectiva feminista humanista. No es, no puedes, no tenemos que verla. Feminista humanista, en donde si estoy reconociendo mis derechos y voy porque reconozcan mis derechos, también se tienen que reconocer los de los demás. Es un hecho que al menos en esta administración el presidente, si bien en el discurso no es bueno, y eso creo que debemos decirlo, en el discurso no es bueno hablando sobre temas de mujeres, no ha tenido un posicionamiento frontal sobre el tema del aborto, de la legalización del aborto, y él ha dicho que lo decidan ellas, creo que prefiero eso, creo que prefiero un presidente que diga lo que digan ustedes yo lo acepto porque es fiel a su propuesta de mandar obedeciendo. Para algunos quizás sería necesario un posicionamiento mucho más frontal de un presidente y decir arriba el feminismo y esto y lo otro, pero creo que en los hechos tenemos una perspectiva distinta y no es solamente el gabinete paritario, porque no porque tengas un gabinete paritario ya lograste un feminismo amplio o un reconocimiento del mismo, claro que no, pero creo que es justamente a lo que me refería, la falta de comunicación que se le da a las áreas encargadas de promover los derechos para la mujer, el área de discriminación por ejemplo, en dónde están las personas atendiendo eso, por qué no se le da la misma visibilidad, qué es lo que está pasando, creo que ahí es en donde tendríamos que enfocarnos, incluso los medios, los reporteros, periodistas, analistas, tendríamos que enfocar también nuestros esfuerzos en saber qué es lo que está pasando desde esta trinchera, qué está pasando en los DIF, qué está pasando en la comisión de víctimas, qué está pasando en el CONAPRES, por qué no hemos visto movimientos ahí, ahí es en donde creo que tendríamos que hacer esos cuestionamientos para que se muevan, hemos visto que el propio presidente ha buscado el reconocimiento de mujeres indígenas en puestos importantes y hemos visto que se ha parado, por qué se ha frenado, creo que eso podríamos mencionarlo como algo malo, porque se estancó, no hemos visto cómo el presidente dijo que yo en el CONAPRES de una mujer indígena, por qué, bueno, creo que es un ejemplo de alguien que puede hablar de discriminación con toda la autoridad moral, y el propio presidente meses después reconoció que no sabe qué pasó, que se frenó, o sea, que él hizo sus propuestas, él mandó sus propuestas y no se ha tomado la decisión, por qué no se ha tomado la decisión, esto mismo, lo mismo es por ejemplo con el agregado cultural de España, que mucho sonó el tema de Brenda Lozano y bueno, el presidente también mandó una terna para el agregado cultural de España y no hemos visto que se mueva eso, creo que tenemos que entender que el presidente tiene una voluntad y tiene su perspectiva humanista y es muy respetable, pero en cuestión feminista tendríamos que empezar a cuestionar a los que están abajo, a los que operan las políticas públicas directamente, en el CONAPRES, en las comisiones de víctimas, en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Educación Pública, vaya, aquellos que tienen las manos inmersas en los que crean las políticas públicas que deben empezar a enfocarse no solamente en una perspectiva de género, sino en un pleno reconocimiento de los derechos de las personas, qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, con miras a un 2022 que incluso los diputados han mencionado que será el año de los Flores Magón o de Flores Magón, creo que tenemos que hablar del tema, una libertad de expresión enfocada en lo que está pasando y que también nosotros aprendamos a reconocer nuestros errores, que también aprendamos a reconocer que no porque tengamos ideas distintas, quizá Alina y yo tengamos versiones distintas de lo que es el feminismo, no quiere decir que nos vamos a pelear, no quiere decir que vamos a tener o que yo soy más feminista o ella es más feminista que yo, por supuesto que no, cada quien entiende el feminismo desde una perspectiva y lucha en consecuencia, eso es lo que se debe de celebrar y entender, y aquí yo soy muy enfática, en que no es posible, lo decías tú, Margarita Zavala, la más feminista, o sea, ¿de dónde les nació el feminismo? ¿De dónde les nació el feminismo a las que y los que históricamente han buscado reprimir a las mujeres? A los que y a las que históricamente cuando a una mujer se la ha denunciado por cualquier cosa, entonces, ah, es que ella es la, cuando una mujer denuncia, perdón, ah, es que ella es la culpable por cómo se vistió. O sea, no podemos empezar con esa idea conservadora, es ilógico que un conservador se diga feminista, no es coherente y eso tendríamos que entenderlo porque volvemos al punto, hoy quieren colgarse de todas las causas en pro de conseguir más votos y como está de moda el feminismo, pues quieren ir justamente en ese sentido. Me queda Lina, Duarte, te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. No, hombre, te agradezco a ti y cuando gusten aquí será un placer, te mando un abrazo a ti y también a mi querida Yamel. Meme Yamel, siempre un placer compartir espacio contigo. Un gusto poderlos saludar, un gusto, me queda Jesús, me queda Lina y a toda la audiencia del octavo, muchísimas gracias. Le robo rápidamente 30 segundos, pónganme la fotografía de Ricardo Monreal, usted lo sabe, Ebrard rompe lanzas con AMLO, Morena se rompe, y esto por qué, porque es este video donde Monreal habla de proteger a la persona que está detenida en Veracruz, critica a Cuitlaugua García, cercano al presidente, y Marcelo Berra te dice, integridad y calidad humana, no abandonada a los compañeros y amigos en la Navidad, te reconozco, es lo que le dice Ebrard a Monreal, como usted ve, se rompe, Morena, 2024, cierra 2021, gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer, feliz noche buena, y sobre todo, feliz Navidad, gracias. Las nuevas tecnologías nos han hecho la vida más fácil y también han acercado al público no solo a ver cine, también hacerlo. Yo soy Edgar Estrada y voy a platicarles sobre Smart Films México, el festival de cine hecho con celulares. Nosotros tenemos una selección de los cortometrajes finalistas y por supuesto los ganadores. Hoy vamos a conocer a los superhéroes de la vida real, historias que reflejan y dan voz a esos personajes cotidianos con historias extraordinarias de la vida real y que merecen ser llamados superhéroes con cortos como Los tiempos futuros, un plan para el fin del mundo, horizontes, capturando el tiempo y una venta a tu regreso.